¡Hola mis esenciales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a traer un haul de Shane que sé que os gusta, lo que no os gustan a vosotros un haul, da igual de lo que sea, pero los de Shane molan mogollón. Yo la verdad es que cada vez que recibo el pedido de Shane, es como si vinieran los rayas magos a mi casa. Así que os voy a ir enseñando las cositas que me pedí. Le pedí una cosa para Luis, una cosa para Carla y una cosa para Sofía y el resto todo para mí. Así que os voy a ir enseñando uno por uno lo que me he pedido. ¡Empezamos! Me pillé. Este es un pijama a ver si consigo enseñaros. Es un pijama color burdeos no lleva puño abajo ¿Por qué sale tan oscuro? Bueno. Color burdeos con la camiseta de... de manga corta. Os voy a ir poniendo los clips de cómo me quedan las prendas, ¿vale? que pone Sundays are you sleepy? Los domingos estás tú durmiendo. Pues eso. Creo que lo tradujería, ¿no? Pues me flipa. O sea, me encanta. No es gordito. O sea, que más bien esto será ahora para el entretiempo y tal. Porque es de manga corta. Yo después en enviar no sé qué pongo de manga larga, pero bueno... Pues este pijama. Me pillé la talla 0XL. A ver, yo no estoy pillando la 0XL porque en Shein, para mí, yo ya tengo más o menos pillado la medida. Entonces yo me voy al apartado de tallas grandes y en el apartado de tallas grandes cojo la más pequeña, la 0XL. Hay prendas que me sobra un pelín, un pelín y otras que me están genial. Aquí diría que me sobra un pelín el pantalón. Pero a ver, al fin y al cabo es para dormir. Entonces, genial. Genial. Vamos a ver. Luego también me preguntáis muchas veces si las prendas que yo os enseño las hay para tallas más pequeñas. Lo que podéis hacer, creo que tenéis algún reels por mi perfil o si no estaré a punto de subiroslo. Hay algún... A ver cómo os digo. Descargáis la imagen de la prenda que queréis buscar y luego vais al buscador de Shein. En el dibujo de la cámara le dais ahí y luego podéis subir la foto que queráis o la que descarguéis. O incluso podéis poner el nombre más la talla en la que queráis buscar. Y entonces así os van a ir saliendo cosas muy similares. Así que bueno, el pijama es una cosa que yo necesitaba renovar. Tengo pijamas del año de la peda catapunchimpun. Tengo algún pijama de cuando nació Sofía, iba a cumplir 10 años. Imaginaros cómo estará ese pijama. Tengo uno de primar también de cuando estaba embarazada que me quede enorme. Entonces toca ir renovando. Bueno, seguimos. Esto tenía antojo de comprarme, de pillarme una falda. Le pillé esta faldita que va así con botones. A ver si consigo... Son botones de abrochar, no son de adorno, ni lleva cremallera, ni nada. O sea, tienes que ir abrochando los botones. A ver, si eres delgadita y consigues ponértela y sacarte la falda sin desabrochar los botones, ole tú, en mi caso no. Porque esta sí que me queda un pelín justita en la cintura. Entonces yo lo que hice fue subírmela un poquito más para arriba. Y me encanta. Es finita, no es gordita. Es como... La tela es como de antes. No es terciopelo grueso, es delgadito. Pero a mí me parece muy mona. Tiene como un huello súper original. Y yo esto tanto lo veo como para arreglarme en otoño e invierno, un fin de semana como incluso entre semana. O sea, te pones unas medias y un botín y luego para arriba puedes ponerle lo que se te dé realmente la gana. O sea, me encanta. En la cintura a mí me aprieta, lo que os digo, un pelín. Pero al subirlo para arriba, más hacia la cintura, pues me cierra perfectamente. Os voy a enseñar el clip de cómo me queda y luego ya vosotros me vais diciendo. Me pillé esta y luego os lo voy a enseñar junto. Que bueno, esto podría ir junto. Se me antojó y se me metió entre cuerno y cuerno que quería un jersey naranja. Vale. Jersey naranjas en el apartado tallas pequeñas, o sea, mujer normal, que no sea tallas grandes. Hay infinidad. Y hay alguno que me flipa. ¿Qué pasa? Que no quedaba mi talla. Entonces, en tallas grandes los que había no era el tono de naranja que yo quería o no me gustaba el modelo. Entonces, pillé en el apartado de mujer el normal, pillé este modelo, que quedaba la L. No es el modelo que más me gustaba, pero era uno de los que sí me gustaba. Entonces, pillé este, la talla L, es así gordito, como veis. Yo esto no sé si va a hacer bola ni nada, ya os lo iré diciendo, pero bueno, me parece que está genial. No sé, me parece de muy buena calidad. Me pillé la L, que ya os lo dije, ¿no? Sí, la L. Me encanta. Lo único que le voy a poner un pero, y es que a mí aquí me queda un poquito justo. Y como me queda un poquito justo, a mí me gusta más larguito, que me tape medio culete por lo menos. Aún así, me gusta muchísimo. Yo creo que a este le quedaría bien. Tengo unos leggings de estos de polipiel, que apenas los pongo, y tengo una camisa blanca, que es como más larguita, y luego, pues yo creo, con un vertín. El legging ese, con la blusita y este jersey, va a quedar monísimo. Y no me digáis, que este color naranja, naranja, no alegra el día cualquiera en pleno invierno. O sea, a mí me encantó, se me antojó y lo tengo. Con la falda, yo creo que también iría divino. Lo que pasa es que cuando hice los clips, porque ya grabé los clips de cómo me quedan, no lo probé junto. Error. Pero bueno, cuando me ponga el look todo junto, os lo subo un día a Instagram, o en algún vídeo, y os lo enseño. ¿Vale? Siguiente. Me pillé una sudadera, porque también tengo sudaderas, o sea, los que me seguís desde hace tiempo, sabéis que en invierno yo tengo tres sudaderas, y es A, B, C, solta caballo rey, y me pongo esas. O sea, y me ponía con leggings. Yo no soy de... Soy muy simple vistiendo. Lo que pasa es que ahora, al colaborar con Shein, me propuse arreglarme un poco más. Porque queráis o no, también sube el ánimo. Así que digo, bueno, pues eso. Aún así, no quiere decir que yo no vaya a pillar alguna sudadera. Y me pillé esta. En color clarito, para no huir muy de oscuro, que pone Miami, Florida, con manga de puño, y está por dentro. Es súper calentita. Súper calentita. Es como polar por dentro. Tiene que un pelo mal. Como polar por dentro. Genial. Me flipa. O sea, la calidad me parece brutal. Brutal. Lo que me parece también es que la manga me da la sensación de que es un poquito justa, pero yo creo que es sensación mía. Vosotros cuando veáis el clip ya me diréis. Y no sé, me encanta. Además, me da la sensación también. Ahí está el común. Me da la sensación, me da la sensación, me da la sensación. Bueno. De que estas van a secar súper rápido cuando las sacas de la lavadora y yo creo que no le va a hacer falta ni pasar la plancha. O sea, que eso para mí vale tres puntos extra. Vale. Voy a ir poniendo todo por aquí porque luego tengo que lavarlo todo. esta es una lavadora que me encanta. Me encanta, aunque es muy finita. Me encanta el estampado, ¿eh? Mom Life con el hashtag. Me encanta. Esta creo que la había en varios colores. Me pillé la 0XL y de la de Miami también la 0XL. Es finita, manga de puño y por aquí también. Vale, de larga es una medida normal. Creo que había, porque yo después revisando, creo que había con el mismo estampado otros modelos que eran como más largas y de diferentes colores. Yo ya había elegido esta y me encanta porque yo esto la veo súper ponible con un legging, con un vaquero, con un pantalón como este que es así flojito. Por cierto, este también es de Shein, a veces no es lo oro. Este es de Shein, pero este me lo compré yo, ¿vale? Así, súper como de pantalón de pijama, me flipa. Súper cómodo. Es que busco la comodidad. Uy, que os subo mucho. Busco la comodidad, entonces. Luego, Carla se pidió esto. Llevaba como loc pidiendo un vaquero con estampado de vaca. Pues aquí tenéis un vaquero con estampado de vaca. Tiene bolsillos, tiene para cinturón, botón con cremallera. Por detrás es así, no lleva bolsillos ni nada. Es de, no es acampanado, es de pata recta. Y hasta las adolescentes, no sé qué furor está causando, que el de cebra y el de vaca, lo está arrasando todo. Este para Carla. Lo probó ayer y le queda como un guante. Yo diría que quizá subirlo un poquito en el largo, pero que también le valdría así perfectamente. Yo tenía miedo a que le sobrara un montón, pero que va. Y también os digo, en la web, yo cuando lo vi, dije uff, madre mía, pero que va. O sea, yo pensé que iba a ser mucho más feo en persona, o sea, con el tacto, que en la web. Y no, es tela de vaquero finito, ceder casi nada, no ceder casi nada, y ella lleva la talla 38. Así que ya tenéis. Si tenéis adolescentes en casa y ven este pantalón, fijo que les va a flipar. Pues en sí. Y por último, me pillé, porque yo no sé, bueno, la mayoría de la gente solemos tener siempre que le llamamos ropa de andar por casa. Vale, yo siempre tengo algún legging que es más viejo, o que tiene alguna mancha de lejía, o lo que sea, para andar por casa. Bien. Y este chándal, que yo digo, este tanto vale como para andar por casa, como para, imagínate, llueve agua, mares, y tienes que bajar corriendo por ahí al cole, y tal. Pues te metes en el coche un momento y vas. Es un chándal que lleva la sudadera que pone Los Ángeles, así también con puñito, y el pantalón, así. El pantalón, yo creo que me queda un poquito, de tiro me queda, a ver, de tiro me queda un poco grande, pero bueno, lo voy a aprovechar igual. Tiene bolsillos y abajo es de puño. Abajo sí que la medida no me queda, yo pensé que me va a quedar muy largo y no, me queda bien. Mi idea de este chándal es para utilizarlo para andar por casa, sobre todo los días de invierno, vale, o sea, porque viene también forrado como de polar, es súper calentito, me pegué la talla, la 0XL, lo ponía ahí, la 0XL, aunque bueno, yo diría que el pantalón una talla menos, yo creo que me llegaría a lo ancho, en lo largo a lo mejor no, porque no vienen muy largos, pero bueno, genial, lo veo como un puntazo. Le pillé a Luis también, que le pillé a esta sudadera, porque es que Luis, chica, como no lo obligues a renovar el armario, él seguirá con su ropa pues mucho tiempo, también es verdad que no la gasta, claro, pues le pillé a esta sudadera, así en tres tonos, en azul marino, en blanco y en gris, vale, tiene manga de puño, tiene capucha, es polar por dentro, que a mí me parece súper bonita, por detrás es así, es toda azul y abajo un poquito en gris, a mí me gusta un montón y esto tanto da con un chala como con un vaquero, yo lo veo súper ponible, la eligió él, le dije mira, escojo una sudadera y tal y le gustó esta, ¿qué pasa? que yo le pillé la talla L y él dice, me va a quedar grande, no la pruebo todavía, a ver si luego la prueba, y digo, a ver, aunque te quede grande, si en invierno le metes ropa por debajo, chico, deja, o sea, tienes que tener un poco de margen de maniobra, si tú vas muy apretado, que puede ir como quiera, porque además él está delgadito, pero bueno, yo creo que esta le va a valer, luego ya a ver si se lo prueba, Sofía eligió unas zapatillas, unos tenis, unas zapatillas, porque tiene, creo que tiene un par que está poniendo y el otro que está más para allá que para acá, entonces escogió, y escogió estés, estés, a ver, en la web, parecen brutos, y son algo brutos, pero no pesan nada, ¿sabéis el miedo que me da? Que resbale, ya os lo iré diciendo, porque me da miedo, todavía no los estrenó, porque le dije que quería grabar el haul y que luego se los dejaba poner, pero bueno, etas, así estos tenis, y la verdad es que ahora para el invierno, este es, bueno, tiene que ir como redecilla, yo no sé si entrará en el agua, o sea que cuando lleva mucho, no, viene esforado por dentro, tiene esforado por dentro, aunque bueno, yo creo que algo de agua quizás, si llueve mucho, les entrara, pero, me mola un montón, porque incluso con un vaquero, o un pitillito, o un lading, a mí me gustan mucho, quería pillarme uno de este estilo para mí, a lo que pasa es que a mí me gustaría que fuese de otros colores, pero bueno, ella eligió estés, y eso, ya está aquí el haul de Shein, este haul, que espero que os haya gustado un montón, os voy a dejar abajo, todos los links a las prendas, os voy a poner las tallas que pillamos en este caso, porque creo que os van a servir como orientación medida, que más, os voy a poner el código descuento, que tenéis, el código descuento, que le lucía 15, y tendréis un 15% de descuento, en la compra, vale, no caduca, no tenéis mínimo de compra, o sea, porque ahí sí que hay cupones, que te exigen, que gastes un mínimo, aquí no, no tenéis mínimo de compra, así que lo he dicho, os voy a dejar abajo todos los links, toda la información, os invito a que me sigáis en TikTok, en Instagram, es que TikTok hace tiempo que lo tengo, lo tenía ahí como medio parado, y ahora le va a dar un poquito más de caña también, y nada, que os mando, muchos besos, y nos vemos en un próximo vídeo, bye.